Hablame del 2. ¿De dónde sacaste el Cuti Romero? Ya eres un crack, ya lo sabemos todo. Pero a mí Hugo Tocali, si me está viendo, me lo dijo hace, creo que 4 o 5 años. Me dice, hay un 2 en Belgrano, en Córdoba. Me dijo, acuérdese de ese nombre, porque Hugo no te tutea. Acuérdese de ese nombre. Y era el Cuti, que pegó un cambio, incluso mejor que esa época. Fue a Italia, donde creo que le hizo bien ir a Italia. No tiene techo ese pibe, ¿no? No, no tiene techo. No tiene techo. Creo que es un jugador que tiene un nivel muy alto. Es un flaco, puede ser el 2 de la Juve o el Barcelona, donde quiera, por ahí. Él jugó la final en unas condiciones difíciles, difíciles. Él venía sin haberse entrenado y me dijo, quiero estar. Lógicamente, la decisión la tomo yo, pero vos lo ves en los ojos del pibe, cómo te lo dice, la manera de lo que te está diciendo, o la dimensión del partido que vamos a jugar. Y me dijo que era consciente. Y que quería jugar.